... Hacemos un llamado a la total participación a la toma de las calles, esquinas y plazas cercanas a sus viviendas. El problema de fondo es que la producción está parada, el problema de fondo es que las refinerías están paradas, el problema de fondo es que el gobierno no va a poder sostener esta situación por mucho más tiempo. El que tengamos unas gandolitas de más, unas gandolitas de menos, unas bombas abiertas, otras bombas cerradas, eso no cuenta nada. El presidente Bush de los Estados Unidos expresaron su preocupación por los acontecimientos en Venezuela y respaldan las elecciones y los comicios adelantados. Los problemas son nuestros y los tenemos que resolver nosotros. Pero dice, me comentaba aquí Adrúbal Aguiar, experto también en la materia, que hay un artículo que hay que leer muy bien, creo que es el 19, el 21, donde se habla de una nación de autoridad directa, es decir, que puede tener injerencia directa la organización de Estados Americanos en llamar a elecciones en el país, si César Gaviria, por lo menos que está actuando como facilitador, lo solicita ante la organización. No, yo no tengo entendido eso, Alejandro. Hay un principio dentro de la OEA, dentro de la ONU, que es el principio al respeto a la nueva intervención. Eso ya sería una intervención, o sea, la OEA, ni la OEA ni la ONU son árbitros. ¡Gracias!